Se niega a creer que todo lo que existe Saber la ciudad como es Persona perseverante A la gente que trabaja viendo al futuro Existen manos, existen manos, manos que salen nomas por vecinos Tienen el poder de controlar Y genera tensión y genera libertad Manos grotescas y toscas haciendo cosas tan sutiles como sujetando un hilo En otra perspectiva nos genera una tensión muy fuerte Dedos muy delicados a pesar de ser grotescos Sosteniendo un pequeño hilo Pequeño hilo Su realidad no es nueva Tienen uno que prestar atención Es absurdo que la gente se niegue a ver esa realidad Esa es la vía secreta de mi mano No es nueva Cada lugar que hay su paisaje tan peculiar La observación es permitirse también la imaginación Me gustan las tantas posibilidades que hay en Tijuana Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video